bueno pues yo ya estoy aquí en en houston con una bonita compañía mira les quiere decir hola diles hola diles hola vean qué cosa tan hermosa está aquí conmigo me vino a acompañar es súper lindo miren qué bonito estoy aquí lista para dormir no tengo sueño pero bueno pues ya lista para mañana como ven diles hola 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 miren les presento este fin me vino a acompañar este fin me vino a dar cariñitos de este fin este fin este fin está durmiendo este fin no le hagan más ruido por favor arañadón en la cara no en la cara no creo que ya hice un amigo una amiguita nueva aquí en texas hola ay creo que me quiere creo que le caigo bien hola ay vela me vinieron a dar los buenos días hola bebé cómo estás hola mira ay qué bonito es que los animales te quieren es el amor más sincero que existe ay qué cosa que me vinieron a dar los buenos días hace mucho no no convivo con un gato no sé cuáles son tus rutinas de la mañana ahí está bien filosa sus uñas chistoso oye este fin me están diciendo que si eres parte de la decoración de aquí que si vienes como incluido en el paquete de donde estoy quedando ay qué chistoso acompáñame vamos a desayunar un juguito bien cuídense adiós amiguitos adiós dijera álex bay hola cómo están buenos días un saludo para la clase de paz y todos los alumnos que están ahí les mando un saludo y un ronroneo para todos ustedes los quiero mucho creo que alguien se quiere ir a canadá conmigo te quieres ir a canadá conmigo este fin te quieres ir a canadá quieres ser una ciudadana canadiense en serio te quieres venir conmigo nos vamos a ganar voy a empacar hola muñequita hola muñeca me extrañaste me extrañaste me extrañaste hoy está que me extraño hay que moza hay que moza me mozo te voy a extrañar hermosa me mozo te voy a me extrañaste me extrañaste me extrañaste en o y este vídeo también te voy a extrañar también te voy a extrañar muñequita precios ya bonita ay qué bonita ella pues si te que bonita va a extrañar más para extrañar a más y para extrañar para yo también te voy a extrañar mucho este fin este fin y la piso ya bonita ay qué bonita ella este fin este fin este fin pues si te que bonita va a extrañar más para extrañar más para ti vas a extrañar para yo también te voy a extrañar mucho y y ¡Mmm!